Estos días gastamos mucho con el tema del calorcito, el aire, hubo algunos cortes de luz. La guiñada. ¿Te bonificaron? No sé, pero hubo una guiñadita. Hubo una guiñadita hace unos días. Sí, acá no hay, así que acá ni ninguno. Había, hace muchos años, lo que era la guiñada de las 8. A ver. Era una forma que la U te tenía para marcar la hora. Te hacía un tic y te hacía... ¿Ustedes se acuerdan, señora? La verdad que volver a hacerlo. Yo me acuerdo de eso. Era buenísimo. La guiñada de las 8. Sabías que eran las 8 porque... Como una campanada de la iglesia, pero la guiñada de él. No hay nadie viejo acá. Viste que no sé si lo hacen por gusto para dejarte solo, pero el tipo es un tipo experiente, él comparte todo. La guiñada de las 8, chicos. ¿Por qué lo miran a Dardo? ¿Eh? No, no, yo estoy charlando acá con todos en general, charlo. Pero Dardo no acusa recibo. Es de nuestra generación, pero no acusa recibo. Bueno, vamos a hablar de Ute porque fue la principal empresa exportadora uruguaya en 2021. Batió récord de ventas en el exterior, exportó muchísimo y hoy tenemos a Silvia de Maldi, la presidenta de Ute. ¿Cómo andás, Silvia? Hola, Adriana. ¿Andás bien? Un saludo, un saludo a todos. Sí, aquí estamos comenzando este año tan especial. Bienvenida. Tan especial, muchas gracias. Bueno, bueno, pero parece que pasando raya los resultados han sido positivos. Sí, efectivamente, como tú decís, el año pasado se exportó una cifra muy importante, unos 594 millones de dólares, básicamente a Brasil, mayoritariamente. Bueno, y eso implicó una producción de energía que se destinó a Uruguay en un 80% y a la exportación un 20% y con ingresos importantes que, de alguna manera, se vuelcan a las inversiones de la empresa a poder haber ajustado menos la tarifa de lo que técnicamente daba la paramétrica de ajuste, a poder incorporar y, a partir de este año, tener el bono social de la energía eléctrica destinado a la población más vulnerable. Entonces, bueno, fue un trabajo intenso porque, como te comentaba, un 20% más de la energía que tenemos que generar para el país, tuvimos que hacerlo para los países vecinos, sobre todo Brasil, porque también, bueno, como sabemos, sufría la peor sequía en 90 años, sequía que también afecta a Argentina y que nos está afectando en este momento también a nosotros porque los embalses, el agua que tenemos en el Río Negro y lo que se produce por el río Uruguay, por Salto Grande, está a los mínimos niveles de lo que generalmente ocurre. Claro, en realidad, a nosotros igual nos rinde para seguir cubriendo las necesidades internas, ¿no? Esta sequía de la que vos hablás. Sí, sin duda, sin duda sí. Tenemos el parque térmico en general, bueno, a disposición. Y la ola de calor que tuvimos en el país, que en particular hizo que el 14 de enero, en la tarde, tuviéramos el pico histórico de consumo de toda la historia de UTE, con 2.193 megavatios, estuvo el sistema de acuerdo y operó bien. E incluso en esos días dimos auxilio a Argentina, que por la ola de calor tenía incluso restricciones importantes para sus clientes. Silvia, ¿tuviste que prender la Central Valle? En la Central Valle tenemos unos motores, o sea, las máquinas antiguas de Central Valle, quinta, sextas a la vez, ya están dadas de baja desde el 2015. Pero sí hay unos motores que se instalaron no hace muchos años que ellos operan, y luego entra la Central de Ciclo Combinado, y en algún momento incluso se prendió la tablada para dar este servicio a Argentina, que estaba en situación muy crítica. Silvia, los vecinos de la UADA preguntan una cosa que todos tienen respuestas distintas. Acá en el canal se escucha, hay un golpe, un tum, 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 constante. ¿Es una bomba de enfriamiento? ¿Qué es lo que es? Es parte de la operación, del funcionamiento de esos motores, que genera determinados ruidos que se están analizando para disminuirlo. En particular en la noche no se genera para no afectar a los vecinos, pero sí es un producto del equipamiento. Sí, del equipamiento se escucha en la zona del Prado, incluso llega en algunos momentos en el silencio de la noche, se escucha también, por lo cual en general no funcionan los motores en ese horario para no molestar a los vecinos. Y bueno, en definitiva allí la potencia es muy poca, es la primera máquina que entra porque es la más eficiente, la de menos costo, luego entra el ciclo combinado de Punta del Tigre porque se hace un despacho económico, van ingresando las máquinas térmicas de acuerdo al costo del combustible y el costo de la operación. Pero bueno, hemos sí tenido que prender el parque térmico porque no han llegado, a pesar de las lluvias que se han dado en el país, en las cuencas de los ríos, en particular Río Negro y Uruguay todavía no se ve la mejora. No, está, según los meteorólogos, se estima que sobre fines de febrero, principio de marzo, va a comenzar el régimen de lluvias normales que se dan en el país, pero desde el año 2020 venimos con guarismos por abajo de lo normal, o sea, el efecto de la niña, como se llama, todos estos aspectos de cambio climático nos están afectando, que obviamente afecta también muchísimo al agro, como sabemos, a muchas zonas del país. Bueno, y esta sequía, esta hora de calor que ha traído incendios, después la tormenta, se tomó finalmente la resolución de bonificar a los clientes que fueron afectados por estas cuestiones climáticas. ¿A cuántos usuarios llega y cuál es esta bonificación? Sí, como tú lo decís, el 20 de diciembre empezamos a tener el impacto de los primeros incendios masivos que se dieron en el país y hay algunas afectaciones del servicio eléctrico porque, entre otras cosas, se quemó la infraestructura eléctrica de esas zonas. Luego tuvimos tres temporales, el del primero de enero, después uno a mitad de enero y ahora sobre el 20, el 22 de enero. O sea, entre el 20 de diciembre y el 25 de enero tuvimos una sucesión continua de efectos que, bueno, que hizo que ayer el directorio de la empresa tomara una decisión de bonificar a unos 15.000 clientes, unos 15.602 clientes que tuvieron más de 24 horas continuos sin tener acceso a la energía eléctrica por la situación que se dio. En realidad, en toda la suma de estos eventos, incluso inundaciones, como también tuvimos, y que eso hace que haya que también, por ejemplo, desenergizar estaciones y subestaciones por el tema del agua, tuvimos que además sustituir en el país 1.900 postes que fueron, que cayeron, ya sea por los vientos, las turbonadas que hubieron o porque muchas veces caen árboles, chapas sobre la red y eso lo rompe. En realidad, si uno lo pusiera lineal, esos 1.900 postes que tuvimos que reparar, que tuvimos que volver a instalar, son, equivalen a 190 kilómetros lineales. Es como la distancia de acá a Trinidad, aproximadamente, de red que se nos afectó y de red que hubo que volver a instalar en estos días. ¿Y cuándo les llega el descuento? Bueno, en realidad el descuento va a llegar en la próxima factura, como les comentaba, aquellos que tengan más de 24 horas continuas sin acceso al servicio eléctrico, van a tener el descuento en la próxima factura de todo el importe del cargo fijo, de todo el importe de la potencia contratada y de un porcentaje de la energía consumida. Obviamente, los días que tuvieron apagón, no consumieron energía, pero UTE, de alguna manera, definió en el día de ayer también descontar un porcentaje de la energía del mes para minimizar en algo el impacto que esto tuvo. Realmente son situaciones extremas que no... Porque no es solo que no tengas la luz, sino que te descongeló la heladera, te pasaron muchas cosas que llevó a pérdidas en lo cotidiano. Exacto, en lo cotidiano, es parte de la contribución que UTE está haciendo en esto, son 600 mil dólares que se están destinando a esta bonificación para atender estas situaciones que sin duda entendemos lo que eso implicó. También desde el punto de vista de la empresa, así decirles que se trabajó denodadamente nuestros funcionarios y con apoyo también de empresas contratadas, que especialmente apoyaron toda esta actividad de volver a instalar esta red perdida, trabajaron sábados, domingos, feriados, de noche, mientras las condiciones lo permitían, porque cuando hay alertas naranja y temporales tampoco pueden hacer trabajo en la red por el riesgo eléctrico que impide. Y en tiempos pandémicos, yo no sé cómo estará la empresa con el tema de la presencialidad. Sí, al igual que todo el país, en el mes de enero tuvimos unos 600 funcionarios que por COVID o por cuarentena no los tuvimos en algún momento del mes, o sea que eso también sin duda nos ha afectado, como viene afectando a todas las empresas y a todo el país en general. Estaba leyendo en pantalla Mides y UTE, ya se estaban adelantando a la pregunta. ¿De qué se trata este convenio con Mides y este bono social que se piensa para la energía? Sí, a partir del primero de enero ya está habilitado y operativo el bono social de la energía eléctrica. Estos son descuentos muy importantes para todos aquellos beneficiarios Mides de la tarjeta Uruguay Social, doble y simple, aquellos que están en los planes de asistencia a la vejez y de asignación familiar plan de equidad, así como aquellos beneficiarios de los planes de inclusión social de UTE, por los cuales estamos regularizando el acceso a la energía. Son descuentos que van entre el 80% y el 90% de todo el importe de la factura porque el objetivo es, está dirigido a integrar al sistema aquellos de contexto socioeconómico más vulnerable con el objetivo de que tengan acceso a una energía de calidad, segura y que se mantengan en el sistema con un consumo de energía que está bonificado hasta lo que es el promedio del consumo de los hogares del país, que está en unos 250 kilovatios por al mes. Tiene como un objetivo primero de incorporar e integrar al sistema a aquellos más vulnerables y de también reducir las pérdidas, o sea, lo que normalmente llamamos los colgados, lo que es el robo de la energía y lo que es que tengan un acceso de calidad y no haya accidentes como muchas veces pasa. ¿Se reporta mucho accidentes? Sí, hay accidentes por un acceso no regular a la energía que ha implicado accidentes graves o mortales que también queremos evitar. Estamos en un plan que además de estos descuentos en la factura, vamos trabajando con los barrios y los distintos complejos para ir regularizando y también en esos casos se hace incluso hasta las instalaciones interiores de la vivienda porque muchas veces son precarias y esas son las que producen luego los incendios o los accidentes como comentaba. Silvia, ¿por qué tienen criterios distintos Antel y UTE con lo que se refiere al robo de cable? Una cosa extraña, ¿no? Déjame contarte. Dale, dale. Antel entiende que cuando arranca, que es realmente muy jorobado porque cuando roban el cobre arranca también la fibra en el caso de Antel y deja sin conectividad a toda la cuadra, ¿no? Entonces se entiende que cada uno de los clientes ha sido afectado, o sea, si es una cuadra que hay 50 clientes o 50 clientes. En el caso de UTE, por lo que entiendo, por régimen, cuando se roban, que siguen robando mucho cable, además es re peligroso, terminan, el que roba termina electrocutado, a veces no se va a ver, se considera que es un solo hurto cuando se deja a toda la cuadra o lo que sea sin electricidad, ¿no? Sí. Son distintos los criterios. No, en realidad, bueno, se han unificado en estos días los criterios. Ah, bueno, bueno. O sea, de escuchar todos tus reclamos. Se ve que no llegaron tus reclamos. Sí, se viene trabajando desde el año pasado intensamente con el Ministerio de Industria, y al Ministerio del Interior, la Fiscalía, ante el IUTE, en hacer un trabajo conjunto para minimizar el robo de cables. Porque más allá del robo de cables en sí, que tiene su costo, lo peor es la afectación de los clientes, que dicen, otra vez tengo apagón y es porque en la cuadra alguien se lo robó. O sea, se está trabajando en conjunto. Bueno, hace unos días se difundió en prensa algunos procesamientos que se dieron. Este, obviamente, siempre apelamos también a, bueno, cuando algún vecino ve alguna situación de esas, que a través del 911 lo avise, porque la idea es ir minimizando. Y se está, de alguna manera, inspeccionando a todas las empresas que trabajan con cobre. Se está inspeccionando toda la trazabilidad hasta la exportación, porque si bien somos un país que no tenemos cobre, somos uno de los principales exportadores de la región de cobre. Entonces, se está haciendo un trabajo conjunto que está dando un resultado. Y entre ellos se ha, de alguna manera, normalizado la forma de trabajo, entre ellos el registro de las denuncias en caso de estos robos. ¿Tenés idea cuántos son los colgados? ¿Se sabe algo? Sí, nosotros lo que... Los colgados referimos a la gente que se cuela... Sí, sí, lo que nosotros tenemos identificado y medido que hay un 12% de la energía que se produce que, de alguna manera, no se factura. O sea, se está consumiendo, pero no se factura. ¿Es mucho o poco eso? Bueno, eso si uno lo ve en millones de dólares, cada punto, esos son 15 millones de dólares que se deja de facturar. Hay un 6% estimado que está localizado en los barrios más carenciados, que es donde les comentaba, estamos trabajando con el Plan de Inclusión Social, regularizando el bono social de la energía eléctrica, para que todos esos conjuntos de personas, de hogares, se mantengan en el sistema. Hay otro 6% que estamos atacando a través de lo que llamamos el Plan de Pérdidas, que lo hemos, de alguna manera, reformulado en UTE en el último año, donde allí está disperso en muchas zonas del país, y están aquellos que, como decimos nosotros, pudiendo pagar, no pagan, porque no están en los barrios, en los lugares, en las viviendas de contexto crítico. Hay de todo. Entonces, allí estamos focalizando, y hay un plan especial que desde el año pasado estamos desarrollando para hacer inspecciones, para hacer mediciones a nivel de manzanas, más precisas, para ir identificando esto, y también en coordinación con fiscalía estamos haciendo una tarea, porque en definitiva, bueno, robar energía no está bien como no está bien robar nada. ¿Qué se hace, Silvia, cuando se detecta esto? ¿Se habla con la persona? ¿De pronto le pones una multa? ¿No puede pagar? Cuando se detecta esto, sí, efectivamente, se hace todo un registro de la situación, y se da la posibilidad a la persona de regularizar su situación, y de alguna manera se considera un periodo ficto de lo que hacia atrás debería, y en cuotas se le da la posibilidad de que regularice, y de ahí hacia adelante se mantenga en el sistema. Pero es un proceso en el cual, bueno, la empresa tiene que dar sus pasos para seguir mejorando, porque en definitiva es eso, lo que no pagan algunos, los pagamos todos. Eso te iba a decir, bueno, hay un 12% que está, como vos decís, robando, digamos, energía, pero somos el 88, pagamos, y no la pagamos nada barata. Usted está queriendo optimizar la tarifa residencial simple para poder reducir los costos. ¿De qué se trata esta optimización? Bueno, ya lo hemos hecho hasta a partir del 1 de enero del año pasado, con a través del plan inteligente, todos los que se han pasado a la tarifa doble horario y triple horario, y todos los que se continúen pasando porque está habilitado y sin costo pasarse a esas tarifas, han tenido una rebaja del orden del 15 o el 20% ya comprobado. Sí, se siente, se siente. Porque si ustedes no se han pasado, los invito a que se pasen a la tarifa doble horario o triple horario. Yo tengo los recaudos de no lavar a partir de las 5, así te lo digo. Pero tú estás en la tarifa doble horario. Quizás probablemente estés en la tarifa doble horario, que es la que tiene un precio muy bajo en lo que es sábado, domingos y feriados, y de lunes a viernes durante 20 horas, y tiene un precio más elevado durante 4 horas, que a su vez cada uno puede elegir si arranca a las 5, a las 6 o a las 7. Con ese ha sido el primer paso que hemos dado en la reducción de las tarifas. A su vez, bueno, también en lo que tiene que ver con reducción y ajuste a la baja en las tarifas, como saben, los incrementos de UTE han venido haciendo en estos dos años por abajo de la inflación. El año pasado un 5%, este año un 3,5%, cuando la paramétrica, desde el punto de vista técnico, da un 6% en base a la consideración del dólar, el IPC, el índice medio de salario, y bueno, en realidad en consideración de las exportaciones realizadas y de este ajuste que debemos seguir haciendo en el pliego tarifario, se hicieron. Luego tenemos el bono social, que para todo ese colectivo, que son hoy unos 100.000 clientes, pero estimamos que al año que viene serán unos 180.000 clientes. Entonces, en contexto crítico, son estas adecuaciones entre el 80 y el 90% reducciones de la tarifa. Y ahora, de alguna manera, tenemos el plan de seguir trabajando con el resto de las tarifas residenciales. Hemos cerrado el ingreso a la tarifa de consumos básicos. Quien la tiene podrá seguir teniéndola, pero no podrán incorporarse nuevas, porque esa tarifa estaba por un 40% su precio para abajo del costo. Entonces, es lo que, de alguna manera, se subvencionaba desde allí, lo pagaban los clientes de la tarifa residencial simple, que es donde tenemos el mayor colectivo, que están 800.000 clientes ahí. Que ahí seguimos animando a que se pasen a las tarifas doble horario, pero este año estaremos poniendo foco especial en la tarifa residencial simple, que está un 10% su precio por encima del costo. O sea que allí hay una primer señal de optimización. Y, a su vez, seguimos trabajando también con otras tarifas relacionadas a los sectores productivos, a los sectores especializados, lo que es el sector lácteo, el sector regante, los sectores industriales, porque, de alguna manera, bueno, debemos tener una mirada complexiva. Este año estaremos, de alguna manera, trabajando. ¿Vieron medio rezagados también con todo lo que ha pasado? Bueno, no, en realidad venimos trabajando con todas estas empresas. No, estas empresas, digamos, el medio productivo, a la cual vos decís que hay que apoyar. Sí, sin duda, durante la pandemia, muchas de ellas se vieron muy afectadas. También es cierto que el año pasado fue un año muy bueno de exportación, donde muchas de ellas también pudieron mejorar su nivel de producción. Sí, también tenemos medidas especiales para el sector de las pymes, comercios y servicios, donde allí tenemos una bonificación en el pliego tarifario del 20% de descuento para, bueno, para potenciar al sector, que sin duda ha sido uno de los más castigados en la pandemia. Silvia, y antes de cerrar, para nosotros que estamos en zonas urbanizadas, nos puede parecer imposible no tener energía, pero hay familias y hay hogares que todavía no acceden al servicio de UTE. ¿Cómo se piensa llegar y se sabe, se tiene contado cuántos hogares? Sí, efectivamente, Jimena, hay unos 2.500 familias que a lo largo y ancho del país no tienen acceso a la energía eléctrica, básicamente en las zonas rurales más alejadas. UTE viene desplegando desde el inicio de esta administración lo que se llama el plan Uruguay 100% eléctrico, donde el objetivo es llegar al 100% al final de este periodo. Por dos mecanismos, por la extensión de la red tradicional, la red aérea tradicional, realizando inversiones que en coordinación con OPP, Ministerio de Ganadería estamos haciendo, y por otra parte, con la instalación de kits fotovoltaicos solares. De las 2.500 familias que ya han sido relevadas en coordinación con todos estos organismos, se instalarán 800 kits fotovoltaicos porque son lugares que están tan alejados de la red y que prácticamente... Paneles, son paneles solares. Son paneles solares, pero es una familia. Es una familia que están a muchos kilómetros de la red y sería inviable en este momento hacer la inversión, donde van a tener instalados sin costo un kit solar fotovoltaico, paneles solares con las baterías, con la instalación eléctrica interna, la heladera eficiente, porque hay que hacer un consumo suficiente y con el mantenimiento garantizado que luego los hogares allí lo irán pagando a través de una cuota que sería similar a lo que pagan del consumo eléctrico. En este caso, hay tarifas que de alguna manera adecuadas a esas realidades porque esto se viene trabajando en forma interinstitucional. En particular, OPP y Ministerio de Ganadería, además de UTE, estamos poniendo los recursos para llegar al 100% del país. Es un combo para cada una de las familias, el combo para que puedan estar al 100% de los que todavía no haya gente. Y en el mes de marzo empezaremos a instalar los primeros kits fotovoltaicos porque están llegando al país los suministros y ya se empezará el despliegue de los 800 kits fotovoltaicos y seguiremos también ampliando la red. ¿12 o 24 volts? Los kits. Ah, de 12. Son tres paneles, vienen con las baterías, los inversores y el mantenimiento que empresas locales en cada región del país van a realizar. No va a ser UTE directamente, sino va a ser UTE que contratá especialistas que van a estar a lo largo y ancho del país haciendo el mantenimiento porque puede venir un rayo, no te puede funcionar y eso tiene que estar funcionando también como el resto de los servicios de UTE. Claro. ¿Y la gente ha aceptado los paneles solares? Sí, realmente en el periodo pasado se han hecho estas instalaciones en las escuelas rurales, en muchas escuelas rurales y uno ve las experiencias donde te dicen que es un antes y un después porque en definitiva no tenían ni para refrigerar nada para los chiquilines, ni dónde cargar el celular, dónde usar una computadora y esto te permite con los cuidados. O sea, no podés, por ejemplo, hacer uso de electrodomésticos, de uso muy intensivo. Una secadora, una secadora. Una secadora, no podés tener un calefón, pero en realidad sí podés usar el resto de los electrodomésticos. Porque me estás hablando de las escuelas, por ejemplo. ¿Y para el hogar? No, y para el hogar, por ejemplo, podés tener la lavadora, pero con agua fría la podés usar porque cuando se tiene que calentar el agua eso consume mucha energía. Se llama un inverter, o sea, transforma los 12 volt a 220, pero con una carga de amperaje muy baja. Entonces, si vos colocás una secadora de ropa, que es lo que te pasa, la secadora de ropa es lo que más consume, es impresionante lo consume, eso no lo soporta. Porque se hablaba al principio de que era una inversión inicial alta y que, digamos, la ventaja se veía a largo plazo, ¿no? Y mucha gente decía... Es mixto. Mucha gente decía, me arriesgaría a pagar el teléfono. Pero que me corrija el ingeniero. Generalmente el sistema es híbrido, ¿no? O sea, vos tenés, por un lado, UTE que te brinda los 220 para hacer funcionar esas cosas que tienen mucho consumo, y por otro lado, las cosas que consumen menos las podés tener con paneles, ¿no? Sí, en este caso, como en esas viviendas rurales muy alejadas de la red, va a ser la única solución que tienen allí, por eso se hace una instalación interna ya adecuada, se le dan las luces LED, la heladera eficiente para que consuma menos y que haga un uso adecuado de la energía. Ahora, Silvia, ¿esa gente va a pagar una cuota básica? Una cuota básica. Y si la persona no quiere, por ejemplo, te dicen, no, no quiero, que me incluyan. No, no, sin duda, eso es libre. O sea, las personas se han inscrito en las distintas oficinas departamentales de UTE, a través de la web, con el ministerio. Es aquellos que voluntariamente quieren tener acceso a la energía. Quizás hay personas que dicen, no, yo no quiero tener acceso a la energía. No, no va a ser obligatorio. O sea, es llegar al 100% electrificado de aquellos que efectivamente quieren tener el acceso. Obviamente. Claro, claro. ¿Cuántos se anotaron ya, me dijiste? 2.500. 2.500. 2.500. Sí, 2.500. Y eso está muy cercano a los valores que a través de la encuesta de hogares del INE ya teníamos relevado. Pero bueno, eso está habilitado, se pueden seguir inscribiendo aquellos que todavía no lo hagan, pero bueno, es un objetivo que estaremos cumpliendo en estos años. Estamos por descontado, Silvia, que la gente que quiera obtener información en la página de UTE la puede obtener, no digo por pequeñas empresas, medianas empresas, por convenios, en fin. Y sí, perfectamente, toda esta información está en la página web de UTE y bueno, también pueden referirse a nuestras oficinas comerciales o a los distintos medios de comunicación como el WhatsApp corporativo, telegestiones y todo. ¿Están atendiendo o es mejor chatear con el empleado? Bueno, hoy día es mucho más práctico usar el WhatsApp corporativo. Allí se resuelven la mayoría de los trámites, también por el portal, por la página web. Bueno, cuando sea necesario, sin duda que siempre tendrán la atención, ya sea en las oficinas comerciales o en telegestiones. Bárbaro. Gracias por venir, Silvia. Y Maldi, presidente de UTE, gracias, un gusto. Muchas gracias. Bueno, un gusto y bueno, como siempre a las órdenes, un saludo para todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.